Habíamos convocado el acto del 27 con la idea de profundizar el modelo. El modelo se está profundizando permanentemente y como te decía recién, estamos a horas de tomar una medida central que, repito, tenemos que encarar con mucha responsabilidad, no solo del gobierno, sino también desde los trabajadores de la empresa, de los sectores del pueblo que acompañan esta medida, para entender que esta es una oportunidad histórica, estratégica, para nuestra patria y en el marco de eso, el acto del 27, que convocan todas las organizaciones que acompañan este modelo nacional y popular, cobra un nuevo significado. El gobierno ha ratificado un rumbo desde que Néstor asumió, nosotros representamos los intereses del pueblo, de ninguna corporación económica, y en ese camino creo que la recuperación de las acciones de la petrolera Repsol, YPF, vienen a resolver un déficit de decisión severana del Estado y del gobierno argentino sobre el control de un recurso que para nosotros es estratégico. Por eso es trascendente que el 27 acompañemos a defender a Cristina, a rodearla de amor, de solidaridad. Para nosotros es un acto importante, esperamos una gran movilización, es un acto que fundamentalmente va a expresar el apoyo a la conducción política de la Presidenta de la Nación, que se hace en un momento en donde desde diferentes lugares la Presidenta de la Nación ha visto que se le ha intentado cristarle la legitimidad que había obtenido en octubre del año pasado, y en un momento en donde vamos a estar en pleno debate alrededor de este enorme proyecto de ley que ha enviado la Presidenta, que nos permite pensar en recuperar la soberanía energética. Realmente este 27 de abril tiene un sentido de evaluar todo lo que se hizo, todo lo que se avanzó, y también seguir apoyando a Cristina para lo que falta. En aquel momento dijo Néstor que no iba a dejar los ideales afuera, que todos los horizontes estaban abiertos, y hemos logrado cosas impresionantes. Todas las fuerzas políticas, sociales del campo nacional, popular, democrático, convocados para este abrazo profundo al proyecto nacional y a Cristina que vamos a realizar el 27 de abril. Y en un día además histórico, porque a pocas horas del anuncio, que es muy fuerte, que es muy importante, que es la recuperación de la soberanía energética, que es recuperar el rol del Estado, recuperar el valor de lo público, es poner los recursos de nuestro país al servicio del desarrollo estratégico de la Nación, de los intereses nacionales. Y más entusiasmados que nunca, veníamos con fuerza para el 27, lo de ayer la Presidente, diciendo que YPF volvía a ser Argentina, y nosotros, bueno, nos llena de entusiasmo y de compromiso. Y este momento que vivimos hoy, como fue el erigoyenismo, como fue con Perón, como fue con Evita, alguien está haciendo realidad los sueños de montones de compañeros que han soñado, han soñado desde su militancia que era posible hacer un país más justo, que era posible que esos sueños se hagan realidad. Estamos haciendo la realidad de los sueños y como dijo nuestra Presidenta, hay alguien que vino a mandar y como dijo nuestra Presidenta, estos sueños son los sueños de Néstor y de los compañeros que no están. Cuando las corporaciones atacan a la democracia, la primera lastimada es la verdad. Por eso, el 27 de abril, los intelectuales, los trabajadores, los jóvenes, las familias argentinas, todo argentino bien parido, desde la Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta el océano, está convocado a acompañar a nuestra jefa política, de quien estamos orgullosos y que hoy, con su conducta, trasciende los tiempos y trasciende las fronteras.